todas las loterías dominicanas gracias por visitar nuestro canal no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir las notificaciones resultados de hoy tu fecha real 01 pega 4 real 0 0 8 7 nueva york real 60 49 19 loto pool real 82 16 01 34 lotería real en primera 22 en segunda 03 y en tercera 85 winga 7 25 25 25 26 26 26 27 26 27 27 28 28 29 29